Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro del Génesis capítulo 49 versículos 28 al 32 y capítulo 50 versículos 15 al 26a En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos Cuando me reúna con los míos enterradme con mis padres En la cueva del campo de Efron, Elitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en Canaán La que compró a Abraham a Efron, Elitita, como sepulcro en propiedad Allí enterraron a Abraham y Sara, su mujer Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer Ahí enterré yo a Lía El campo y la cueva fueron comprados a los Ititas Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos Recogió los pies en la cama Expiró y se reunió con los suyos Al ver los hermanos de José que había muerto su padre se dijeron A ver si José nos guarda rencor Y quiere pagarnos el mal que le hicimos Y mandaron decirle Antes de morir tu padre nos encargó Esto diréis a José Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre José al oírlo se echó a llorar Entonces vinieron los hermanos Se echaron al suelo ante él y le dijeron Aquí nos tienes, somos tus siervos Pero José les respondió No tengáis miedo, soy yo acaso Dios Vosotros intentasteis hacer mal Pero Dios intentaba hacer bien Para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos Por tanto, no temáis Yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos Y los consoló hablándoles al corazón José vivió en Egipto con la familia de su padre Y cumplió 110 años Llegó a conocer los hijos de Efraín Hasta la tercera generación Y también los hijos de Maquir Hijo de Manasés Los llevó en las rodillas José dijo a sus hermanos Yo voy a morir Dios cuidará de vosotros Y os llevará de esta tierra A la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob Y los hizo jurar Cuando Dios cuide de vosotros Llevaréis mis huesos de aquí Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 105 Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Gloriaos de su nombre Santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Estirpe de Abraham su siervo Hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Humildes, buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos 24 al 33 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Un discípulo no es más que su maestro Ni un esclavo más que su amo Ya le basta al discípulo con ser como su maestro Y al esclavo como su amo Si al dueño de la casa Lo han llamado Belzebú Cuanto más a los criados No les tengáis miedo Porque nada hay cubierto Que no llegue a descubrirse Nada hay escondido Que no llegue a saberse Lo que os digo de noche Decidlo en pleno día Y lo que os digo al oído Pregonadlo desde la azotea No tengáis miedo A los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma No Temed al que puede destruir Con el fuego Alma y cuerpo No se venden un par de gorriones Por unos cuartos Y sin embargo Ni uno solo cae al suelo Sin que lo disponga vuestro padre Pues vosotros Hasta los cabellos de la cabeza Tenéis contados Por eso No tengáis miedo No hay comparación Entre vosotros y los gorriones Si uno se pone de mi parte Ante los hombres Yo también me pondré De su parte Ante mi Padre del cielo Y si uno me niega Ante los hombres Yo también lo negaré Ante mi Padre del cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy Nos muestra unos sabios consejos Que Jesús entrega a sus discípulos Y que hoy dos mil años después Tienen completa vigencia Para nuestra vida Sin verdad Nos llamamos Seguidores Discípulos Y anunciadores de Jesús La primera palabra Que dirige a sus discípulos Es superar el escándalo De la maledicencia humana Cuando hablamos De maledicencia Hablamos de una práctica Común y perversa En el ser humano Que es hablar mal de otro Y normalmente a sus espaldas Jesús en efecto afirma Que si al dueño de casa Lo ha llamado Beelzebú Uno de los títulos De los demonios Cuanto más A los criados Por eso Un seguidor de Jesús No debe escandalizarse Ni desanimarse Cuando sea objeto De maledicencia De críticas De incomprensiones De burlas O desprecios Es parte de la suerte Que debe de seguir Y que Jesús Anuncia Desde el momento Mismo En que comparte Con sus discípulos Pero hay una segunda Afirmación Fundamental Manera de consejo Y de exhortación Y que hoy Tiene plena vigencia Para los hombres No tengamos miedo El Señor No nos abandona Él está siempre Con nosotros Y hace una precisión No teman A los que pueden Matar el cuerpo Pero no así Matar el alma De hecho Sabemos que Nuestro cuerpo Nuestro organismo Por la enfermedad Por la vejez Terminará Su proceso Vital Pero el alma Espiritual La vida Interior La vida De Dios En nosotros Es lo que Tenemos que cuidar Y el Señor Nos advierte No dejes que nadie Por su malicia Por sus escándalos Por sus malas Palabras Te aparte De la verdad Y te aparte Te separe De la vida nueva Que solo el Señor Nos puede dar Arreglón seguido En una tercera Sugerencia O exhortación Jesús Señala claramente Que el mal Del mundo Será descubierto En efecto Afirmará No hay nada Que quede Tapado en esta vida Y que no llegue A descubrirse No hay nada Escondido Que no llegue A saberse La bondad De los hombres Y también Su maldad Será conocida Por eso Aunque ahora Te preocupes Porque ves El mal Camuflado Que avanza Silencioso Con astucia E inteligencia Certeras Ten la seguridad Que entre cielo Y tierra Como decían Las abuelas Entre cielo Y tierra Nada Queda oculto El mal Será descubierto Y el bien Será reivindicado En una cuarta Afirmación Jesús Invita a sus discípulos A la confianza Plena En él De hecho Coloca El ejemplo Muy conocido De los gorriones O pájaros Del cielo Que el cuida Solícita Y amorosamente Como no hacerlo Con nosotros Que valemos Mucho más Que los pájaros Y gorriones Que vuelan Por los aires Y afirmará Jesús Hasta los cabellos De vuestra cabeza Están contados Por eso Es una invitación A sentirnos Confiados Amorosa Y poderosamente Protegidos En las manos Del Padre Dios La confianza En él Sea siempre La norma De nuestra vida Y así Viviremos Con más paz Con más esperanza Finalmente Jesús En una quinta Afirmación Lanza Una advertencia Severa Aquellos hombres Que hagan Profesión Explícita De fe Ante los demás Hombres Serán Reconocidos Y presentados Por el mismo Cristo Ante el Padre Dios Pero también De manera inquietante Nos señala Aquellos hombres Aquellos hombres Que nieguen a Dios En su vida Por cobardía Por escepticismo O por moda Y quedar bien Ante los hombres También el mismo Cristo Los negará Ante el Padre Dios Que está En los cielos En definitiva En definitiva Cada uno De nosotros Recibirá La paga Según La bondad O la maldad La profesión De fe O la negación De Dios Que hemos hecho En la vida Cuando se ha vuelto Cuando se ha vuelto Frecuente un discurso Que es cuestionador Frente a Dios El cristianismo La iglesia El evangelio Hoy pide al Señor El coraje La paz Sí e interior Y la libertad Del corazón Para anunciar A Jesús Más allá De falsos Respetos Humanos Y recuerda Que Dios Si lo afirmas En esta tierra Ante los hombres Dios te recibirá Y te afirmará En el reino De los cielos Que el buen Dios Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El evangelio Es buena noticia Que transforma Da esperanza Ilumina Y es fuerza Para la vida Medita el evangelio De hoy Padre Carlos Yepes Encuéntranos A través De nuestras redes sociales Youtube Facebook Instagram Telegram Síguenos Cada día Y encuentra Las respuestas Que el Señor Le quiere decir Hoy a tu vida Que el Señor ¡Sin